Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender a hacer asientos contables de una manera muy fácil y muy rápida. Pero antes de iniciar con el video, quisiera recordarte lo que es el principio de partida doble, el cual nos dice que si una cuenta se debita, otra u otras se acreditan por el mismo valor, y viceversa. Es decir, que cada movimiento contable siempre implicará dos o más cuentas. Ya sin más que decir, iniciemos con el video. Los códigos simplemente coinciden si el país del que estás revisando este video es de Colombia, pero lo demás sí te servirá independientemente del país en el cual te encuentres. Si el código inicia con uno, estamos hablando de las cuentas de activos. Y las cuentas de activos tienen un manejo en el cual aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. Los activos es todo lo que es de propiedad de la empresa, como por ejemplo el dinero, las construcciones, cuentas por cobrar, etc. Y si nosotros estamos adquiriendo activos, es decir, comprando o adquiriendo cosas, vamos a registrar el valor aquí. Y si nuestros activos están disminuyendo, es decir, que tuvimos que sacarlos por alguna razón, o que los vendimos, o que disminuyeron por algún concepto, vamos a registrar el valor aquí. La segunda clase de cuentas son las que inician su código con el número 2, y se llaman pasivos. Los pasivos son todas las deudas en contra de la empresa, es decir, que la empresa tiene que pagar. Y estas disminuyen por el lado del debe y aumentan por el haber. Es decir, cuando yo estoy adquiriendo deudas, que me voy a endeudar con el banco, que le solicité crédito a mis proveedores, etc., registraré el valor en el lado del haber. Pero cuando yo estoy pagando mis deudas, voy a registrar el valor en el lado del debe. El siguiente tipo de cuentas son las que inician con el número 3, y estas son las de patrimonio, o patrimonio neto, como aparece en algunas bibliografías. Las cuentas de patrimonio se refieren a todos los aportes que realizan los propietarios de la empresa, y en ocasiones también a cómo se modifica ese valor. Por ejemplo, por superávit o por utilidades retenidas. El patrimonio tiene el mismo manejo que las cuentas de pasivos, disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Es decir, cuando entran socios a la empresa o se constituye una empresa, registraré el valor en el lado del haber, o del crédito. Pero, si por alguna razón se retira un socio o hay un déficit en el patrimonio, voy a mandar el valor al lado del debe. Las siguientes clases de cuentas son las número 4, que son las de ingresos. Y estas cuentas nos van a ayudar a justificar por qué recibimos algún dinero o algún activo como compensación. Los ingresos tienen el mismo manejo que nuestras últimas dos cuentas, disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Cuando yo estoy vendiendo y voy a recibir dinero por una venta, lo registraré en el lado del haber. Pero, si se canceló la venta o si hubo una devolución en ventas, registraré el valor en el lado del debe. Continuamos con las cuentas número 5, que son las de gastos. Los gastos son diferentes a los costos. Implican salidas de dinero, pero no relacionadas con la principal actividad de la empresa. Normalmente se relacionan a la administración, las ventas y las finanzas. Y cuando se genera un gasto, lo voy a registrar en el lado del debe. Es decir, que aumentan por el lado del debe. Y cuando se cancela, es decir, cuando... Si se me generó un gasto, pero después dijeron que ya no tenía que pagarlo, voy a registrar el valor en el lado del haber. Las cuentas número 6 son las de costos. Las de costos de ventas. Estas las tienen las empresas industriales y también las empresas comerciales. Y tienen el mismo manejo que los gastos. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Es decir, cuando incurro en costos, voy a registrar el valor aquí. Y cuando por alguna razón se cancelan, es decir, ya no tengo que pagar esos costos, ya lo voy a registrar en el lado del haber. Aunque esto casi nunca ocurre. Los costos siempre se ligan a la actividad principal de la empresa. Es decir, para una zapatería va a ser la fabricación de zapatos. Y las otras actividades complementarias serían gastos. Y bueno, así concluye este video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor, déjala en la caja de los comentarios. Revisa la descripción del video para que puedas seguirme en mis demás redes sociales. Si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.